qué onda bandera ya estamos aquí saliendo de restaurante el alquimista como el micrófono está restaurante el alquimista aquí en cipolite una playa nudista pues normalmente nudista te encueras si quieres no tampoco es como que un juleos todos están encuerados no la verdad es que no pues nada la verdad es que muy bonito una playa hermosa 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 a otro nivel y voy rumbo a puerto escondido reservé un lugar en un tour para hoy en la noche y reservé un lugar para un tour hoy en la noche como al que era un hostal allí en puerto escondido que se ve bastante agradable bastante coqueto digámoslo así y pues nada que tuve contacto con caleb cortés seguidor y amigo del canal desde hace bastante tiempo él reside en esta zona y quedamos en vernos mañana en la sierra pasarle 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 no te ahogues no te ahogues y él reside en la sierra de oaxaca me consiguió donde hospedarme una cabaña en la sierra donde hace frillito para llegar son muchas curvas bastante coquetas al parecer estará cerrado no si hay calle quien sabe bueno cipolite oaxaca hermoso recomendadísimo aquí el lugar que se llama el alquimista la verdad es que es un lugar bastante 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 bonito se lo recomiendo mucho y voy para puerto escondido aquí mismo en oaxaca un calorón dice 35 grados pero la realidad es que estoy a muchísimo más 70 kilómetros para porto escondido oaxaca 70 kilómetros para porto escondido no la gente ve la moto y las cámaras y olvídate que chido es bandita bien buena vibra en esta zona la neta chiapas y oaxaca todo mundo dice de que no te matan y te asesinan es bandita bien buena gente bien buena vibra la verdad me escuché bien mexiquense pero es banda bien buen pedo la neta y pues bueno pues nada vamos a agarrar carretera curvita ricas una hora con 16 minutos marca el mapa al parecer no hay tantas curvas como las que ya pasé curvas 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 delicioso a lo que yo sé rumbo a oaxaca capital sin embargo saliendo aquí de cipolite no me dejaron volar el drone aquí en cipolite porque como es playa nudista pues más de uno se agüita no es parte del show es parte del cotorreo es parte de venir a lugares un poquito diferentes pero bueno no hay que agüitarse la verdad es que el simple hecho de estar aquí desayuné delicioso y en el alquimista la verdad tienen desayuno riquísimo 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 y porque pegado a la playita tu sombrillita todo el show todo lo que conlleva y vamos a darle vamos a caminar rumbo a puerto escondido y ahorita nos vemos ahí en el camino muy recomendado esta parte de la costa de aquí de oaxaca méxico en el episodio anterior como ya vieron pasamos de chiapas hacia las costas oaxaqueñas y como ya se habrán dado cuenta estamos saliendo de cipolite una playa nudista que les recomiendo bastante para continuar la ruta los invito a que se queden a ver este vídeo porque conocemos un lugar bastante especial es un lugar donde puedes estar en el cielo y en la tierra al mismo tiempo es temporada relativamente a lo que se baja aquí en oaxaca en chiapas y por eso es que me he estado paseando tranquilamente y quitado la pena basunte nos tomaremos la foto ay papá aquí va a tomar la foto vamos a aprovechar de tomarnos la foto aquí es para la tabla para la tabla no me entendió se escondió se asustó hasta frenó ay cabrón pura guerrita selena por aquí escondida aquí es cicatela no sé por qué me marca el retorno hasta aquí pero bueno y bueno bandera ya estamos llegando aquí según yo es puerto escondido pero está dice cicatela aquí ay qué bonito caray vamos rumbo a un hostal que se llama selena que al parecer se ve muy bien tiene muy buenas reseñas igual y conocemos bandita interesante quiero decir en la noche agarré un tour no me acuerdo cómo se llama tour luminidístico creo que se llama algo así ay caray qué hermosa playa y dicho tour déjenme les platico que vamos a ir en la noche a un lugar pasan por nosotros al hostal y vamos a ir a un lugar muy especial que ya les enseñaré y le voy a regalar le voy a regalar un pase porque te los venden dobles entonces le voy a regalar un pase un pase a alguien que conozca aquí en este hostal en el selena quién será el afortunado pues quien se porte buena onda quien llegue súper buen pedo pero sí tengo un pase y lo voy a regalar un pase vamos a ver a quién a quién conocemos vamos a ver qué pasa por ahí ay la musiquita la musiquita la apagamos la vengo por aquí hola qué tal oye tienes habitaciones en la recepción ah ya perdón gracias hermano ah mira qué gusto se ve hola hola oye una pregunta oye una pregunta ¿tienes habitaciones? diles a todos es lo que hay diles es lo que hay ay pobrecito diles es lo que hay diles es lo que hay no no jajaja yo no no nada ah anda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una vez que el sol se oculta, basta esperar unos minutos para ver los primeros destellos neones en tonos azules, verdes y violetas. Entonces se puede saltar y nadar en la laguna. La mejor temporada para observar la bioluminiscencia de este sitio es de mayo a noviembre, durante la temporada de lluvias. Las cámaras no detectan, digamos, esos colores en la noche. Y pues nada, la verdad es que Puerto Escondido es bonito. Sin embargo, la verdad me dejó un poquito que desear. Me regreso hacia donde desayunamos ayer, hacia El Alquimista, porque hoy me voy a San José del Pacífico. Quiero decir, me regreso a Cipolite, Mazunte y Puerto Escondido, no les voy a mentir, ¿cómo les explico? Es un turismo que a mí no me gusta. A mí no me gusta quedarme en lugares así. Es a lo que voy muchísimo ruido, muchísimo bar, muchísimas motos. Se escucha, tampoco los guantes antes de que empiecen. Se escuchan desde las 6 de la mañana muchas motos pasando. En la noche se escuchan muchos bares, muchos gritos, mucho extranjero gritón. Y la verdad, pues no me gusta. Yo busco lugares un poquito más tranquilos. Y también les voy a decir una cosa, no es barato. Para lo que es, quiero decir, ahí donde llegué ayer para hospedarme, me estaban ofreciendo un hostal, un cuarto compartido con otras tres personas, o sea, dos literas, por $850, $900 pesos. La verdad es que no es barato. A mí en lo personal no se me hace que digas, ¡jájale, qué barato! Yo he agarrado cabañas en $500 pesos, entonces, en otros lugares. Entonces, sí no se me hace, no se me hizo barato. La verdad también del hotel no me gustó mucho la atención, se me hizo caro. Están acostumbrados más al extranjero, ¿no? No los culpo, tus razones tendrán. Pero, no es mi manera de viajar. Entonces, me levanté temprano, me eché un baño y dije, vámonos de aquí. Vamos de regreso hacia Zipolite, otra vez a desayunar ahí en Alquimista, que la verdad me encantó, riquísimo el desayuno. Ahí sí se los recomiendo para que vean, riquísimo. Y continuó mi camino hacia San José del Pacífico, donde mi buen amigo Caleb Cortés me consiguió una cabaña ahí en el bosque. Vamos a ver qué tal está. Y aparte nos esperan unas curvas, 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 ricas, deliciosas. Pues nada, vamos a darle. Son las, ¿qué horas son? 8.27 de la mañana, 34 grados centígrados. Y sí está haciendo calorcito así, húmedo, no les voy a mentir. Va a llegar de volada, desayunamos y arrancamos para el bosque para volverles a prender cámaras y enseñarles esa carretera que se ve, por lo menos en los mapas, deliciosa. Y bueno, bandera, ya terminamos de desayunar en Alquimista. Ya iba subiendo rumbo a la sierra, nada más que decidí bajarme porque me arrepentí. La verdad es que vi varios puestecitos aquí de que se venden coco y le tengo ganas a un coquito y dije, no, voy a arrepentir de no haberme comprado un coco. Mira aquí, coco. Nada más que también siempre busco lugares donde la moto está en sombra, no por la moto, sino porque cuando me siento, olvídate, te cagas. Ah, mira aquí, aquí está de lujo, de perlas. ¡Oh! ¡Ah! y bueno bandera pues vámonos ya no echamos un rico y delicioso coquito nos faltan como ciento y tantos kilómetros de curvita rica pues nada vamos a disfrutar de estas carreteras oaxaqueñas a lo que he visto se pasan varias comunidades y hay que tener cuidado con motos con perros con carros con topes con todo lo que es pero bueno ya no echamos el poquito ya nos hidratamos ya nos aclimatamos 36 grados centígrados muy contento de estar aquí en oaxaca ya tenía mucho tiempo mucho mucho tiempo queriendo conocer aquí queriendo rodar por acá ya por fin se nos hizo caray ay qué rico qué rico qué rico hoy al parecer nos espera el bosquecito nos espera el frillito más rico todavía dejamos un lado todas las ondas de calor que están haciendo en todo el país ahorita ya están haciendo viral muchos memes de que está haciendo mucho calor en todo el país pero bueno si está haciendo calor hay dos opciones si hace calor pues vete a la playa no de todas maneras está haciendo calor y si no vete al bosque que es a dónde vamos al bosquecito para agarrar un poquito de frío black man va al 100 y muy contento de estar en ruta bandita coméntenme que tal está apareciendo estos vídeos esta ruta por el sur de méxico compartan platiquenme algo ahí en los comentarios para estarles respondiendo y estar conviviendo con ustedes y ya se la saben lo recuerdo que me sigan en redes sociales facebook instagram en instagram sobre todo estoy muy activo tick tock ruta dos ruedas así escrito con letra y pues nada vamos a concentrarnos vamos a escuchar musiquita y a divertirnos un ratito con estas curvas rica la iguana también hay que tener mucho cuidado con las iguanas porque aplastas una y olvídate muchas comunidades como pueden ver entonces no podemos ir muy rápido el pavimento no es el mejor está muy rayado también hay que tener bastante bastante cuidado 35 adiós burro 35 grados adiós niños no le mijo te andas distrayendo tope 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 estos topes si están grandes ánimo carnal qué chido vengo estoy híjole hace ratito venía un poquito más rápido un manejo más más motero pero ahorita ando súper súper paisajista estoy cruzando esta selva oaxaqueña que me tiene impresionado con la cantidad de árboles la variedad de árboles vean qué hermoso la verdad es que no obviamente las cámaras no alcanzan digamos estoy seguro que no alcanza a enfocarse bien lo que yo estoy viendo con mis ojos pero vean 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 todo esto aquí pegadito a la carretera la verdad es que es algo hermoso vean vean está cañón imagínate lo denso que debe ser este lugar para caminarlo no casi imposible pero volteo para arriba veo los árboles es una vegetación impresionante y me imagino todas las cascadas que debe de haber en temporada de lluvias ahorita y sequía se supone que ya comenzó la temporada de lluvias pero sequía y se siente hasta más fresco ya bajo como siete grados estamos a 30 grados centígrados y estoy realmente de paisajista prácticamente está pegando el aire en la cara ando balanceando me muy rico en la moto y pues bueno enseñándoles este paraíso oaxaqueño que ya me habían platicado muchas veces de él no había tenido la oportunidad de descubrirlo pero si la verdad es que el sur de méxico tiene esa magia que es un poquito distinta un poquito distinta lo que la mayoría tal vez conocemos en el centro del país el sur de méxico es vean qué bonito caray en los árboles es que no logro describirlo los bambús hay tantas y tantas variedades de árboles de plantas juntas que no no sé no logro describirlo lo que sí es que más adelantito se me va a parar a comprar un platanito o un manguito así oaxaqueño qué rico caray pero qué hermoso diría mi buen amigo carlos vení 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 a oaxaca saludos mi estimado carlos hasta guatemala guau 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 vean qué bonito los bambús no sé cómo explicarles pero me encanta me encanta la vegetación y hasta dice que está todo verde tan húmedo es que está todo 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 verde oye no les pasa que de repente les pica la cabeza y mueven su casco como para rascarse perdón les pica la cabeza y mueven el casco como para rascarse yo sí de repente así como que me pica el cráneo y muevo el casco así para rascarme mañas de motociclista comenta comenta aquí tus mañas bandita cometen que maña tienen arriba de la moto igual y agarramos una adoptamos una es que es que hay 10 muy buenas hay talento sólo falta apoyarlo seguimos rumbo a san jose del pacífico oaxaca méxico bandita mira qué rico los platanitos pues bueno amigos estoy viendo mucha venta de plátano en esta zona y quiero a mí de aquí quiero comprarle a buen amigo y seguidor kaleb para no llegar ahí con las manos vacías porque nos van a invitar el el hospedaje ahí en esa cabaña que se agradece porque pues de esa manera la verdad es que si si disminuimos un poquito el coste del del viaje la que tal platanitos como para hoy o mañana tienes puro verde a poco no está muy verde y qué precio tienen cuánto perdón 6 por 10 aunque y tiene una como se llama este tiene un racimo como pequeño para colgarlo en la moto a poco maduran tan rápido y ese en cuanto me lo deja pues déme uno de esos ándale pues sí le iba a decir que aunque me lo venda si para amarrarlo y para no bien amarradito así lo amarraba ahí está a ver déjeme ver aquí mero este ya déjeme le pago 50 gracias bueno bandera ya comprobó los platanitos para echarnos los mañana o los dejamos allá a calé o a gente de las cabañas o lo regalamos por el camino o algo así la verdad es que lo hice por tres cosas una probar el plátano oaxaqueño dos no llegar con las manos vacías a las cabañas y tres poder consumir local no cuánto le puede ganar 50 pesos de plátanos cuánto te cuesta estos plátanos en los super en el super no sé un voy a decir marcas un soriana un walmart no sé cuánto costarán son varios de los poquitos no son o no es una no sé si les llamen vencas no sé la verdad no estoy muy muy bien informado pero no son poquitos no son poquitos pero bueno se ve la moto que dice dime que estás en oaxaca sin decirme que estás en oaxaca jajajajaja es lo que hay bandita es parte del viaje 25 grados centígrados riquísimo con esto y con estos paisajes sin prisa con calma me he querido para volar el drone pero la verdad está tan rico esto que no que no me paro oigan quiero aprovechar mandarle un saludo a toda esa gente que me ha escrito por instagram Que me ha ofrecido su casa, que me ha invitado Que me dice que por donde voy a pasar Que me recomiendan lugares Que todo eso, que mande saludos Que si voy a pasar por tal lado La verdad es que se nota el apoyo cuando estoy de viaje Se nota la buena vibra de todos ustedes Se nota que estamos en México también Y mucha gente, mucha bandita de muchos lados Tanto de México como de Guatemala Me ha escrito por Instagram Pero una cantidad impresionante Inclusive me he encontrado seguidores en el camino Por ejemplo es el caso de Saúl Que le mando un saludo De Tapachula Gracias bro por todas las atenciones Carlos Ahorita voy a ver a Caleb Que chido, la neta que chido Que chido Está más chido eso creo No se crean No, la neta que chingón, que chido Se siente sentir el apoyo de tantos desconocidos Pero que sabes que hay buena vibra Sabes que a la gente le gusta tu proyecto Que le está gustando este canal El contenido y todo Y que lo están apoyando Y que también quieren ser parte de La verdad, híjole Para mí son Por gente como ustedes Porque les está gustando esto Es que de verdad Le estoy empeñando mucho esfuerzo Desde poner las cámaras Edición Invertir en el dron En baterías En cables En todos estos triques Que tengo por todos lados Pues es para poder Poder grabar Un contenido de valor ¿No? Y que fregón Que les esté gustando Gracias Gracias por todo el apoyo aquí Gracias por todo el apoyo acá Y gracias por todo el apoyo allá Les compraría plátanos A todos ustedes Pero necesitaría un camión enorme Seguimos Oye, oye, oye Aquí me gusta Aquí me gusta Sí, 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 sí Volaremos el dron Me gusta, me gusta Es que luego Si no lo hago Me arrepiento Ya me conozco Vamos a regresarnos Andamos acá Ok, ok Aquí Ok Primero No creo que hay ningún problema No quiero No hijito No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Jalisco? ¿Llega? Sí, llego como el 3-4 días. A mí me gustaría volar. Ya me volvió este lugar. Me dirijo a San Mateo Riondo, un lugar muy especial aquí en Oaxaca. Este pequeño lugar es famoso por otorgar experiencia mística a base de hongos. E inclusive todos los años tienen un famoso festival de hongos. Es temporada lluvia, si a mí nada más me agarró una lluvia en Guatemala. Una nada más me ha llovido y tengo 20 días, 22 días aquí. Sí, la verdad. Aquí como para que ahorita estuviera aquí lloviendo demasiado pues. Aquí cuando llueve, llueve noche y en el día. Todos los días. Todos los días de agua se cierra. Ahorita está tranquilo. Está bajando la neblina baja de tarde. Sí, pero rico, ¿eh? Hay mucho miedo por acá. O sea, de venir la gente le da miedo pues. Pero ya que lo viví en carne propia no hay nada de qué tener. Experimentando allá pues ya vas y ya les puedes contar la anécdota. ¿Tienes, no? A pesar de lo que hablan. ¿Pasaste todo tranquilo? No, súper tranquilo. Muy a gusto. Con eso convences a unos dos, tres y ya te vienes con un grupo. Sí, 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 con bastante gente a ver qué onda. Pues un gustazo, caballeros. Igualmente, igualmente. Gracias por todo. Gracias. Un pancito con su chocolatito caliente. Ay, papá. Saludos, bandera. Vamos a disfrutar. Ay, se me queda viendo la gente bien. Pues bueno, bandita. Ya nos echamos un cafecito riquísimo, delicioso. Aquí en el Manzanal, Oaxaca. Ya estamos aquí a 15 minutos de la cabaña donde vamos a llegar. Y pues nada, conocí ahí, me imagino que ya vieron, conocí a dos señores locales de aquí. Me invitaron un mezcal y me estuvieron platicando sus anécdotas de aquí de Oaxaca. Lo mágico que tiene Oaxaca, lo bonito. Y la verdad es que es gente muy hospitalaria. La verdad es que me da gusto el conocer locales que me traten bien. La verdad es que eso, eso habla mucho, eso habla mucho de este lugar. Chiapas y Oaxaca son estados 100% seguros. Gente mala hay en todos lados. Les recuerdo, sin embargo, no hay que dejarnos guiar por todo lo que se dice en las noticias. Chiapas y Oaxaca hay gente muy buena. 21 grados centígrados, 3 con 18 minutos. Y la verdad les voy a decir una cosa, eh. Riquísima la carretera a otro nivel, me imagino que ya vieron. Deliciosa, 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 otro nivel. Curvas, clima, paisajes. La verdad, pues buen pavimento, mira la neblina aquí como está. Déjame pasar, déjame pasar. Qué rico, soleadito pero con neblina. Qué delicioso, caray. Mira nada más, muy muy cerca de San José del Pacífico. Venimos del calorón de la playa para estar aquí en el bosque. 18 grados, qué rico, caray. Y bueno, bueno, bueno. Ya estamos aquí a 2 kilómetros de Cabaña Las Moras. Es donde me van a recibir, donde me invitaron a hospedarme. Me han dicho muchas personas que son unas cabañas muy prometedoras. Estoy seguro que sí. Mientras tanto, off-road. Pero la verdad, off-road bastante decente, eh. Bastante rico. Sí, bastante, bastante. No me imagino si llueve aquí. Ja, ja, ja. En la moto con estas llantas, la Zana X3 de subida. No te creas de bajada. Es por aquí, sí. Ok, me está gustando. No me lo puedo imaginar de noche. Es por aquí, sí. ¿Es por aquí o no? Si es por aquí, no sé, ¿por abajo? Cabaña Las Moras. Ok. No me lo puedo imaginar. No me lo puedo imaginar. No me lo puedo imaginar. Cabaña Las Moras. Llegamos, nos recibieron con un cuartito que ya me dijeron cómo está el show, cómo me pongo, cómo me pongo. Yo digo que aquí de frente no te abres, no te abres, no te abres. Ahí está ya. Saluda Kaleb a la cámara. ¿Cómo va? Saludos. Saludos. Eso. Haciel, Haciel y Kaleb aquí en San José del Pacífico me van a llevar a un mirador y a cenar. A ver el atardecer y a cenar. ¿Qué tal, eh? Aquí en Oaxaca siempre tiene sorpresas. Vamos a ver qué tal, qué tal se pone el atardecer. Les platicaré, ya no me traje el dron. La verdad lo dejé porque pues ya vieron hace ratito lo voy a ir en la cabaña y lo dejé. Pero, pues bueno, vamos a ver qué tal. ¿Qué tal se pone? ¿Qué alcanzamos a percibir, aunque sea con el celular o con las GoPros? No sé por qué quiere que nos retornemos. No entendí. Ah, es aquí. Ah, qué perro se ve. No mames. Qué chingón. Ah, qué chingón. Ah, qué chingón. Ah, qué chingón. Y estoy aquí en San José el Pacífico, aquí en Oaxaca, Black Mamba, lavandita aquí de Oaxaca, saludando, vean este paisaje que chingón se ve, literal, literal, estamos en el cielo bandita, vean eso, la carretera y vean las nubes, está brutal, brutal, obviamente las cámaras no le hacen justicia a lo que estamos viendo aquí, pero bueno, vamos con dirección a San Mateo a cenar algo, a cotorrear, a convivir, un ratito, ya les platicaré que cenamos, vamos a agarrar al parecer otra vez, terracería, como hacia, hacia la cabaña, una KLR y la G650 del Calef, ambas motos preciosas. Y estamos bandita aquí en casa de la abuela, San Mateo Riondo, Oaxaca, con mis amigos nuevos, ya los tengo bien lampareados, vamos a cenar una rica pisita, evidentemente no se ve, no, pues ni de pedo, pero tenemos un cielo, un chingón, pupita de tinto, todo tocamadre, conversación chingona, y de lujo. Y por azares del destino me encuentro a Agustín, muchos lo conocerán en este canal, o mejor conocido en las redes sociales como SoyTribu. Compartimos algunas experiencias moteras y después de un rato de estar platicando, nos despedimos para continuar con nuestro viaje. Tulum, Belice, Guatemala. Sí, 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 normalmente yo en los departamentos de Colombia que menos se recomendaban visitar, fue lo que nunca me fue. Y siento que aquí puede pasar lo mismo. Sí. Ayer vino un chico de... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Aquí nada más conversamos? Ah, ah, pues vamos, 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 vamos. ¿Para ahora estar? Sí. ¿Para ahora estar de rincos? Órale, te sigo. ¿Aquí nada más conversamos? ¿Aquí está de pareja? Va, no les voy a mentir, no le entendí nada del calef. Pero bueno, ahorita, ahorita le voy a preguntar que qué decía. Este, bandita, buenos días. Ya salimos de aquí de... Él, él quiere decir que aquí vamos a almorzar. Ya salimos de la cabaña, aquí en San José del Pacífico. Ayer estuvimos... Sí, Siri, sí, 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 ya. Ayer estuvimos en... Fuimos a cenar, como ya les platicé a San Mateo. Una pisita súper rica. La verdad es que mucha bandita, así como... Pues que le gustan los honguitos y eso, ¿no? Y aquí, y aquí no es nada apenado. Digo, qué chido. Qué chido que puedan hacer lo que quieran. Que se metan lo que quieran. Aquí no vamos a andar hablando mal de nadie. Y pues dio la casualidad que, como ya vieron, ahí nos encontramos en el Agustín de Soy Tribu, que el buen Caleb ahí nos estuvo guiando en esta ruta. Y pues vamos a desayunar en San José del Pacífico, aquí en Oaxaca. Ahí está el buen Caleb. Saludos a la banda. Saludos. Y pues nada, vamos a ver qué tal está el desayunito. Con mucho hambre. ¿Qué horas son? Casi las 10 de la mañana, ¿no? 10, 13, tardísimo. Pero es lo que hay. Este es el trabajo. Este ha sido el trabajo durante estas semanas. Ahorita nos vemos, bandita. Ay, papá. Ahorita me vayas a atascar, mi Caleb. Vamos a almorzar. Pues bueno, bandera, ya nos echamos el desayunito. Rico, rico, rico. Y estamos aquí en San José del Pacífico. Si se pueden ver, mucho mochilero, muchos honguitos, mucho de todo. A ver, me dan quebradita por ahí. Gracias. Gracias. Y pues bueno, vámosle dando. Hermoso lugar, se los recomiendo mucho. Ahorita Caleb me va a llevar a un mirador. ¡Espit Mike! ¡Uno, dos, y tres! Dale, dale, fey y ya. Da la vuelta. Ahorita하기. Vamos a ver qué tal lo... Ahí está. La mano que llevas libre, la pones y la partes. Ok. Un poquito más adelante. Así. Sí. Ok. Los pies, los jupes y estirar, un grupo. Ok. Ok. Espérame, yo te digo. ¿Ya estás, Caleb? ¿Cómo dices? Espérame. Que agarre bien esta madre. No lo vaya yo a soltar. ¡Vámonos, bandera! ¡Vámonos! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡Uuuh! ¡Saludos! esta madre y unos honguitos y quedo pues vámonos Caleb nos espera bueno a mí me espera Oaxaca capital conocimos a tanque tanque José Ramón que le dicen tanque desde niño un español que venía por cuánto tiempo aquí a México tres días tres días tres días y lleva tres semanas fíjate qué locura otra garrita otra garrita es lo que hay seguimos viaje bandita próximo destino Oaxaca capital la verdad es que no me quiero ir de aquí de San José del Pacífico pero hay que estar en constante movimiento un paraíso aquí la verdad se lo recomiendo mucho las cabañas los paisajes no por nada viene mucho europeo la verdad es que se lo recomiendo inmensamente vale mucho la pena Black Mamba anda al 100 me dice tanque el español a tú también tienes una motorracus que es similar pero realmente es Black Mamba entonces pues nada 20 grados centígrados ya bajo la neblina ya llegó más turismo que hace rato en la mañana y pues a darle un ratito ay carnal pásale tú pásale pásale Caleb vámonos seguimos viaje bandita gracias por estar aquí qué fregón estuvo la mira la neblina qué bonito qué fregón estuvo la cómo se llama como tirolesa la neta se sintió chido pero acababa de desayunar y no hombre se me andaba saliendo acá la comida es lo que hay es parte del viaje muy chido hoy me espera Oaxaca y según esto me recomendaron ir a un lugar muy rico para comer y también probar las tlaculladas 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 no sé no me acuerdo ya les diré al rato que pregunte es lo que hay se siente frillito saludos a la bandera neblina San José del Pacífico vamos a disfrutar del camino rico vamos a dejar los hongos atrás el bosque y el clima delicioso para irnos hacia el calor aquí Caleb no sé qué qué esté pasando qué onda güey para irnos a viajar fuera para allá güey ah no mames no sabía es que porque sabía que me iba grabando no te podía decir ah no no sin bronca tú tú no 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 entonces me encaminas me encaminas y ya dónde ya tú ya para no desviarte ya tú me dices dónde y ya yo sigo órale no hay bronca no no interrumpes nada te sigo que era para el otro lado dice el Caleb y yo aquí no ya voy para Oaxaca así tú es para el otro lado carnal pues es que como para de allá llegué de Puerto Escondido supuse que pues Oaxaca estaba para acá pero creo que me estoy equivocando pues nada vámonos me despido de Caleb que en estos días me atendió de lujo muchas gracias Garrita y espero verte pronto en la ruta pues bueno bandera ay qué pesada está esta madre llegué aquí a Oaxaca capital ya no les grabé porque la neta me vine rápido comí un rico y delicioso estofado de lengua aquí en el 15 letras buenazo estoy aquí en el centro y me voy a hospedar aquí la verdad no les voy a mentir ando cansadón de andar de andar de todos los días en constante movimiento es temprano son las 3.47 es temprano todavía y voy a aprovechar para guardar la moto y para descansar el día de hoy voy a cambiar y también voy a salir aquí a los mercaditos que me han recomendado mucho los mercaditos de aquí de Oaxaca y pues nada feliz contento la mamba como nueva un poquito de calor 36 grados extraño el frío de San José del Pacífico y listo vamos a tratar de instalarnos la verdad me quiero echar un baño y caminar con tenis no con botas porque si ya me traen asado voy a comprar otras botas más cómodas para caminar porque estas si ya me traen asado mira que bonito parque ok ok ahí voy con permiso dominguito día del padre y pues nada vamos a darle y bueno bandita muy buenos días que ahora son lunes 19 de junio 2023 son las 5.58 de la mañana 20 grados centígrados riquísimo para empezar el día Oaxaca capital voy con dirección ya a Guadalajara a casita hay que atender ahí unos temas de trabajo después de no sé creo que más o menos 18 20 días de viaje muy contento muy feliz la verdad padrísimo ha sido ha sido un viaje muy especial que nunca voy a olvidar la verdad es que viajar solo digo a pesar de que tuve nuevas amistades que me estuvieron acompañando pues al final de cuentas siempre es un viaje solo sin itinerarios que se va cambiando constantemente la verdad es que estoy muy muy feliz de haber hecho este viaje gracias por por acompañarme gracias por estar aquí gracias por apoyar este proyecto por compartir por comentar por darle me gusta haganme el paro y comenten si les gustó estos videos del sur de México y pues nada nos esperan mil kilómetros rumbo a Guadalajara exactamente mil kilómetros me voy ya por pura cuota para llegar llegar hoy mismo vamos a darle un ratito vamos a escuchar musiquita ya se la saben concentrados disfrutando de rodar a Black Mamba y pues bueno ya les platicaré los próximos viajes pero Centroamérica queda pendiente en este viaje me imagino que ya habrán visto no se puede hacer pero Centroamérica queda pendiente la verdad es que si le tengo muchas ganas pero ando viendo a ver si en un arranque nos aventamos Centroamérica y Sudamérica entonces habrá que trabajar en ello habrá que trabajar en el proyecto pero es muy probable que pronto pronto se haga realidad mientras tanto ya solamente nos queda muy pocos estados de la república mexicana muy pocos estados de la república mexicana por recorrer este año nos aventamos Chihuahua Barrancas del Cobre con nuestros amigos de Soulmet y pues nada vamos a darle un ratito gracias por estar aquí bandita comentenme que fue lo que más les gustó de estos no sé cuántos videos sean 3 4 5 6 no sé yo le calculo van a ser como 5 pero bueno ahí me platican me comentan que fue lo que más les gustó vamos rumbo a Guadalajara Jalisco y nos vemos en el camino bandera nos vemos ahorita unos 500 o tal vez unos mil kilómetros más adelante bandita y ahora sí estoy en la recta final de mi viaje del sur de México me regreso a Guadalajara muy contento porque ustedes me estuvieron acompañando durante todos estos episodios los invito a que no se pierdan los próximos episodios porque aquí se acaba solamente esta etapa del viaje pero se vienen grandes aventuras nuevos amigos y sobre todo rutas magníficas gracias por haberme acompañado en esta etapa del viaje que fueron 10 mil kilómetros les recuerdo que me apoyen comentando dando like y compartiendo saludos bandita y les deseo muy buenas rutas saludos bandita y suscríbete saludos bandita y suscríbete